Ciro se destapa, defiende descaradamente a Foxy Calderón, se da tremendo agarrón de greñas con Epigmenio y Barra. Epigmenio, quien está del lado de la verdad, Ciro Gómez Leiva, se restapa. ¿Quieren saber de qué se trata mi tema y mi información del día de hoy? Yo soy Itze de la Vega de Noti, vejame escuchar mi tema del día de hoy. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Itze de la Vega de Noti, vejame escuchar mi tema y mi información del día de hoy. Pues me regalas tu precioso me gusta y me dejes tus bellos y preciosos comentarios, como todos los días, donde yo platico por ahí de los mensajitos, de los comentarios que ustedes me dejan. Espero que hayan tenido un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Y bueno, pues el día de hoy, tremendo encontradazo que se dan Epigmenio y Barra y Ciro Gómez Leiva. Pues Ciro Gómez Leiva niega fraude en 2006 y defiende corrupción, defiende a Foxy Calderón. Epigmenio y Barra lo cuestiona y pues que se da tremendo agarranzote de greñas. ¡Qué descaro de Ciro defender a estos dos corruptos así! Pero bueno, vamos a leer un poquito más del tema. En el espacio semanal con Epigmenio y Barra para Radioformula, el periodista Ciro Gómez Leiva defendió el proceso electoral por el cual llegaron a la presidencia de México Vicente Fox y Felipe Calderón en 2000 y 2006. Respectivamente, el representador de Noticias en Imagen aseguró que nunca hubo fraude en la elección y retó al cineasta a presentar evidencia, pues asegura que lo que ocurrió en 2000 fue una gran fiesta democrática. Y bueno, vamos a escuchar dónde defiende descaradamente. Vamos a escuchar. Lo que hablo hoy es una cosa que hemos discutido tú y yo sobre el nivel de la conciencia del electorado y de la gente en este país. Yo sostengo que en 2018 lo que se produjo fue una insurrección cívica. Y hablo de lo que dice Adolfo Chilli, que las revoluciones suceden en las armas y suceden en las almas. Y que en México había la costumbre, ganada pulso, de perder porque te hacían trampa siempre. Y había ante el voto apatía, cinismo, mansedumbre, resignación. Eso no pasó en México. Pasó muchos años. Sí, pero no pasó en 1997, no pasó en el 2000, no pasó en el 2006. Pasó en el 2006, pasó en el 2006, pasó en el 2012. En el 2006 arrasó el PRD y la coalición de López Obrador en la Ciudad de México y en otros estados. Hubo una gran fiesta democrática en el 2000, la hubo en 1997. Hubo una gran fiesta democrática en el 2000 y nosotros tendríamos que analizar con toda seriedad el triste, trágico, funesto papel de Vicente Fox. Como quizá analicemos dentro de 15 años, el que a lo mejor sea triste y funesto y trágico papel de López Obrador. No, 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 no los pongas en la misma, no los pongas en la... Porque no pertenecen a la misma basa. No pertenecen a la misma basa, pero nosotros revisamos otra vez. Una cosa es un hombre. Otra vez son hechos. Otra vez son hechos. Revisamos asesinatos, revisamos servicios de salud, revisamos economía. No, 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 revisemos hechos. Vicente Fox llega a la presidencia con una promesa, una sola promesa. Sacar al PRI de los pinos y proceder a llevar al país a una transición democrática. ¿Y falló? ¿Y falló? ¿Falló? Andrés Manuel Obrador llegó a la presidencia, entre otras cosas, con la promesa de facilitar al país y está fracasando rotundamente. Antes de eso, Vicente Fox metió las manos en el proceso electoral del 2006 y contribuyó activamente al fraude que llevó a la presidencia como usurpador a Felipe Calderón. No vamos a rezar al tema. Y vuelvo a la misma cosa que te dije la vez pasada. Entonces, según tú, porque toda la evidencia mostraba lo contrario, Huerta no asesinó a Madero. No, Ciro. A ver, no es lo mismo. Toda la evidencia, evidencia que hoy no existe. ¿Dónde está el libro blanco del fraude del 2006? ¿Dónde están los testimonios? Hay este libro de Héctor Díaz Polanco y hay muchos más libros. ¿Muchos más? ¿Cuáles? Muchos más libros y hay mucha evidencia. ¿Dónde está la evidencia visual? Hay confesiones expresas del propio Vicente Fox que metió las manos en el proceso electoral siendo presidente de la República. No hay ninguna confesión expresa de Vicente Fox. Cargó los dados. Hay un documento. Cargé los dados. Hay llamadas telefónicas entre Pedro Serizola y el gobernador de Tamaulipas. Fíjense, el fraude fue una llamada telefónica. Eso fue el fraude en un país donde en aquel entonces votaron 60 millones de personas. El 0.54 famoso ese. 0.56. 0.56 fue obtenido a partir de tres cosas fundamentales. Uno, la intromisión del Poder Ejecutivo en el proceso electoral. Una intromisión ilegal que debió haber sido sancionada. Dos, la intromisión del Poder Económico de manera brutal, irrestricta en el proceso electoral. Y tres, la participación de fuerzas como el Sindicato de Maestros para efectuar concretamente esa mañana el fraude en las casillas. ¿En dónde? ¿En dónde está el fraude en las casillas? ¿Dónde está el fraude en las casillas? En todo eso no es así. Pero bueno, 2006, decía, regresamos al próximo, bueno, al domingo 5 de junio. Al próximo 5 de junio y yo sostengo que a partir del 2008 el electorado tiene otra tesitura y otra actitud. ¿Del 18? Del 18. Porque descubrió que se puede, que se puede efectivamente transformar al país sin pasar por las armas, que puede ser el voto. Y que hay un nivel de conciencia que no se había registrado nunca en este país, en el electorado. Y que el problema central cuando eso sucede es que siendo oposición y cuando tu única idea es no a López Obrador, es difícil que funciones. No al PRI, no al neoliberalismo. Hay estructuras. Cuando tú dices no al neoliberalismo, dices no a la corrupción por esto, esto y eso. Que ya no es tan malo el neoliberalismo, por cierto. Dijo ayer el presidente. Hoy lo acaba de volver a aclarar. Lo tiene escrito en su libro. Sí, sí. Lo tiene escrito en su libro. Sí, por eso. Habla sobre todo del efecto de la corrupción, que yo pienso que es congénito. Efecto de corrupción que no se da ya en este gobierno, que no se da. Ciro. Te pregunto. ¿Sabes qué me parece? Te hago una pregunta a ti. ¿Qué? Tú quieres que las cosas desaparezcan por arte de marcha. Yo no quiero nada. Quieres soluciones urgentes a la violencia. Quieres soluciones urgentes y mágicas a la corrupción. Y desconoces procesos sociales y estructuras que cuesta trabajo siglos. Todavía tendré tiempo para conocerlas. Por lo pronto tenemos que hacer una pausa. 8 con 20, volvemos. Y bueno, pues de esta manera, Epigmenio Barra deja en vergüenza a Ciro, le dice sus verdades, pues Ciro nega fraude en 2006 y defendió, ya lo escuchamos, a capa y espada Foxy a Calderón descaradamente, después de saber que pues ellos, pues la verdad sí fue un total fraude. Epigmenio Barra totalmente molesto, pues lo cuestiona y sale a defender, porque Ciro se pone ahí a tirar por ahí sus comentarios venenosos, ¿no? Y Epigmenio se mantuvo al mar y ahorita escuchamos como al final le dice, pues luego me lo tendrás que decir, porque ahorita vamos con el corte. Pues quedó totalmente en vergüenza en su propio programa por Epigmenio y Barra. Y bueno, señores, déjenme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que ustedes opinan al respecto de que Ciro esté negando este fraude y esté defendiendo a capa y de espada Foxy a Calderón descaradamente. Díganme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. No olviden regalarme su me gusta y no olviden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.